Y bueno, lógicamente, este señor que tenéis aquí en la pantalla la volvió a liar. Ya estamos de vuelta en la oficina y el señor Erling Haaland, que como de costumbre no se le ha olvidado marcar ni mucho menos 80.000 tweets, ya es tendencia después de que a los 9 minutos de la Carabao Cup, Manchester City-Liverpool marcara su primer gol después de todo este parón del Mundial. Luego además también el Manchester City ganó 3-2 al Liverpool en esta Carabao Cup, nada nuevo bajo el soldado. Vamos a contar que el Liverpool ahora mismo atraviesa una racha que en mi opinión es complicada de salir. Vamos, yo personalmente creo que el Liverpool de hecho está esperando a ver qué pasa. Se ha echado para atrás con el tema de Bellingham, yo creo un poco, precisamente por el rollo de esperar a ver qué pasa con Mbappé. Como ellos están viendo que ahora Mbappé parece que se rumorea, que no está a gusto en el PSG y tal igual. Yo creo que ellos están esperando a ver qué pasa para decir, mira, tenemos a Bellingham que puede ser el típico jugador que te refuerza el centro del campo y tal igual. Pero es que tiene a Mbappé que te puede marcar todas las diferencias y le puede dar un salto de calidad al equipo brutal. Sería compañero de Mohamed Salah y lógicamente ellos yo creo que se van a echar para atrás, que van a esperar un poco y que precisamente por eso van a intentar, van a intentar esperar a ver qué pasa por fiar con el Real Madrid para intentar llevárselo porque si no el Liverpool tiene poco que hacer. Pero en cualquier caso los que sí deberíamos tener mucho que hacer somos los madridistas con Erling Haaland. Yo para mí creo que no hay jugador más infravalorado ahora mismo del planeta porque en tanto en cuanto el Real Madrid no ha puesto todavía tus ojos en ti, y sus ojos en ti, o sea, que Real Madrid se haya fijado en Haaland me parece increíble aparte de un insulto a la inteligencia. O sea, este tío tendría que estar por delante de Mbappé, por delante de Hendrik, en la lista de intereses del equipo blanco. Y sin embargo, bueno, pues ahora mismo lo que hay es lo que hay. El timing tampoco nos favoreció nada. El tema de Benzema, el tema de Mbappé el verano pasado, lógicamente no ayudó. Pero joder, en cualquier caso es que este tío lleva 24 goles en 19 partidos, así que yo personalmente no creo que haya que decir mucho más. O sea, que debería estar en la lista de favoritos, no, de ultimísimas prioridades. Vamos, ultimísimas me refiero de prioridades de ya, para ya mismo. Pero bueno, me parece que no va a ser así.